Bien, a continuación vamos a dar un breve repaso de lo que es el correo electrónico y ciertos detalles que tenemos que tener en cuenta para el correo electrónico. Para ello vamos a dar lo siguiente. En el correo que nosotros tenemos de Gmail teníamos visto en la clase que podemos nosotros mediante el correo electrónico redactar. Si es que yo quiero mandarle un correo a un grupo, en este caso se llama C01, si nos podemos ver nosotros tenemos ya muchos usuarios con muchos correos en los cuales nosotros podemos escribirle. Que para ello, pues antes de hacer este grupo, nosotros veíamos como poder hacer los grupos mediante lo que se llama aquí contactos. En contactos nosotros podemos tener muchos correos sincronizados ante un grupo. Aquí están los grupos o etiquetas, aquí tenemos muchos. Nosotros podemos crear etiquetas, de hecho a todos los del ciclo 01-2020 los tengo por acá. Ahí están todos los correos de todos, que por esa razón es que yo tengo creado esta parte de acá. Voy a ir a copiar uno nada más para que vean cómo es que se hace. Digamos este Alex SV12, yo lo quisiera tener acá en esta etiqueta. Pues para ello simplemente sería de aquí darle clic donde dice editar y yo a Alex, pues yo lo podría vincular a otro correo o a otro etiqueta que le he estado mencionando. Entonces, para ello yo a Alex, pues yo a Alex. Yo a Alex, Fernando, vengo, estoy acá y él se llama Alex. Que es este. Y luego yo digo este Alex, yo lo quiero tener en este curso, 01. Entonces para ello le doy un clic acá. Ahora Alec dentro de un momentito ya sale que se encuentra tanto en un grupo que se llama informática o etiqueta informática y también en una etiqueta que se llama 01-2020. Y así para todos los correos que probablemente tenga yo con la A. Vamos a ver esta. Por aquí tengo correos. Bueno, esta niña que hace mucho tiempo la... No, no es esa, sale otra salita. Aquí este sí lo voy a dar. Entonces, yo lo voy a agregar a la etiqueta siglo 01-2020. Dentro de un segundito me va a aparecer acá. Lo clic acá afuera y ahí está. Bueno, ya tengo agregada a esta etiqueta a Sarita, a Vigaili. Entonces, así es como se crean lo que se llaman las etiquetas de Google. Bueno, entonces ya cuando... Aquí está. Ya deseo enviarles a todos ustedes un correito. Entonces vengo yo y escribo 01. Ahí están todos. El asunto es bien importante. O sea, que tengan muy en cuenta que el asunto... Un saludo a todos. Todos, todas. La referencia... A... El próximo... Domingo. Y el próximo domingo pues sabemos nosotros, ¿verdad? Que vamos a tener el parcial. Para que todos estén listos y preparados. El parcial... Si bien es cierto... Tenemos que estar listos. El parcial... 29 de marzo... Desde las 8... Hasta las 11. Y aquí, ¿verdad? Le decimos... Yo pongo un poquito muy grande para que me dé chance de enviar. Envía. Ahí está. Otro detalle que veíamos en la clase era que nosotros podíamos configurar. ¿Y qué podríamos configurar? Podríamos configurar nosotros lo que se le llama la firma digital. La firma digital es algo bien importante. En la cual, pues ya... Cuando usted redacta un correo... Pues... Si usted no tiene una firma digital... Y le escribe a persona, ¿verdad? En este caso voy a agarrar a este usuario. Este usuario. ¿Verdad? Hola. Permiso asignado. Que se... Recupere... Atentamente. O sea, para yo no estar escribiendo el atentamente. Entonces, bien... Es mejor, ¿verdad? Realizar una firma digital. Por la razón, ¿verdad? De que ya... Si usted va a escribir algún argumento en su correo... Pues... Simplemente lo escribe. El argumento, ¿verdad? Así es que usted va a ponerle algo a la persona. ¿Verdad? Permiso. Y esta firma digital nosotros, pues si se recuerda, lo hacíamos mediante una pantallita, ¿verdad? O un sitio que era este. El Flaming Text. ¿Verdad? Donde nosotros podíamos hacer nuestra firma digital. De que podíamos agarrar cualquiera que nosotros quisiésemos, ¿verdad? Podemos agarrar esa firma digital. Pedir logo. Y luego, pues acá poníamos un nombrecito. El background decíamos que era por la transparencia. Y luego damos clic en Down. Para poder descargar hacia cualquier lugar nuestra imagen. ¿Verdad? Nuestra imagen esta. Y eso es lo que hacíamos nosotros aquí. Guardábamos como PNG. Esto es el nombre. Y luego, pues esa imagen veíamos nosotros. En el correo electrónico. Que teníamos que importarla. ¿Verdad? ¿A dónde la importamos? Aquí en configuraciones. ¿Verdad? Que teníamos esta imagencita de acá. ¿Verdad? La voy a poner yo ahí abajo. Y clic aquí en Imagen. Luego aquí me dice Subir Imagen. Seleccionar la del dispositivo. Y luego de ello, pues, nos íbamos a la clase 2. Mira, aquí tengo yo. Ciclo. Clase, clase, clase. Vamos a ver. Esta imagen la tengo yo descargada por aquí. La voy a arrastrar. Arrastrar. Ahí está. Nombres. Ahí está. Ahora. Ahí está. Luego doy clic en la imagen. Luego la pongo mediana. O mediana, grandecita. Y ahí está. Entonces, si yo le doy clic aquí en Guardar Cambios. Al momento que redacte yo un correo. Ya voy a tener la firma digital. ¿Verdad? Ese es para el caso de las firmas digitales. ¿Verdad? Entonces, es bien importante. ¿Verdad? Que nosotros. Tengamos configurado. Una firma digital. Que eso, pues. Lo que subimos de manera presencial. Pues lo podemos hacer. Ese es para el caso del correo. Luego. Vamos a explicar acá. Un detalle. En los nueve puntitos. En uso del drive. Yo. Lo que deseo. ¿Verdad? Acá. De que cada uno de ustedes. Como ya hizo una carpeta. Una carpeta. Llamada informática. En su drive. Quiero que esa carpeta. Pues. Que vamos a hacer. En este momento. La tengamos compartida. Con su servidor. Entonces aquí. Nosotros vamos a darle. Clic. A la. Acá donde dice. Vamos a darle clic. Aquí donde dice. Uma. Y acá. Vamos a hacer una carpetita. Ustedes. Y esa carpeta. Le van a poner. Guías de trabajo. Trabajo. Crear. Luego me la van a compartir acá. Compartir. Y con quien la van a compartir. Pues esa carpetita. Vamos a compartirla conmigo. O sea. Julio. Punto Mendoza. Arroba. Uma. Punto Edu. Punto S.U. Ahí la van a tener ustedes. Compartida conmigo. Y le va a dar clic. Aquí donde dice. Enviar. Ok. Porque. Ahí vamos a tener el resguardo. De la información que ustedes tengan. Ya que los archivos. Pues son un poquito más grandes. ¿Verdad? Y yo voy a estar monitoreando. Esta carpetita. Luego. Pues. Como explicación. Me decían ahí. De que. Puedo que me solo voy a agregar a alguien. A ver. En esta guía. Pues. Vamos a dar una explicación también. Cuando ustedes quieran pasar. Para aprovechar este video. En nuevo. Veíamos nosotros. Lo que se le llamaban. Los formularios de Google. Y. En una oportunidad. Pues que estuvimos en clase también. Veíamos como. Hacer los formularios de Google. ¿Verdad? En este caso. Podíamos nosotros. Hacer un formulario. Y en la clase. Veíamos que hacíamos. Un formulario. Del café. ¿Verdad? Café. En línea. Y aquí. Hacíamos. ¿Te gusta el café? Aquí poníamos la opción. Sí. No. Y que era un campo obligatorio. Otra preguntita. ¿En qué horario tomamos café? Mañana. Tarde. Noche. En todo momento. Campo obligatorio. Luego veíamos. En clase. También. ¿Verdad? Que. Nosotros podíamos. Eh. Agregarle. ¿Verdad? Un tema. Si es que no queremos que se vea moradito. Que se vea de un colorcito distinto. Ahí lo podíamos hacer. O personalizamos. El tema. Eligiendo. Una imagen. ¿Verdad? Que. Ya hay unas prediseñadas acá. Entonces. Eso es lo que veíamos. En una oportunidad. En clase. Y luego pues para compartirla. Pues simplemente le damos aquí en ver. Y ahí estábamos. Ya. Viendo. El formulario. Este es para el caso de. El formulario. Otra cosita que hacíamos en clase. También nosotros. Era. Lo que era. El documento. Documento de Google. Si usted se recuerda. Hacíamos un documento de Google. Donde. Eh. Ustedes trabajaron. Un tema. Que se les proporcionó. ¿Verdad? Y. Trabajaron por filas. Entonces. Veíamos en la clase. ¿Verdad? Un esqueleto. De. Un documento. ¿Verdad? Hacíamos una portada. Otra cosita. Y. Veíamos. Eh. Algo. Cortito. Lo voy a hacer acá. ¿Verdad? De que. Después de la portada. Veíamos nosotros. Que hacíamos un índice. Después del índice. Nos movíamos a. Una introducción. Objetivos. Alcances. Metas. Conclusión. Conclusiones y anexas. En esta clase. Que miramos nosotros. Decíamos de que. Para realizar el índice. Bastaba simplemente. Con. Sombear el título. Y. Luego. Ponerle. Lo que es. Título. Acá. Ahorita. Lo vamos a hacer. Un poquito. A la carrerita. ¿Verdad? Le sombramos. Todos los títulos. Y. En esta parte de acá. Le poníamos título. Ahí está. Aquí teníamos. Los títulos. Esa parte. Creo que. Quedó. Comprendida. Entonces. Luego que habíamos agregado. Los títulos. Nos veníamos. ¿Verdad? A la página. Donde se encuentra el índice. Y. Insertamos el índice. Insertar. Índice. O numerito. Vamos a ver. Que apareció. Formato. Vamos a ver. Insertar índice. Será que. Encabezado. Dice que. Tiene que ser acá. En encabezado. Vamos a ver. Si es cierto. Título. Aplicar título. Vamos a ver ahora. Insertar. Formato. Estilo de partner. Me va a estar quedando mal. Esto entonces. Aquí está la partecita. Quizás. El enlace. Me estará fallando. Título. Ahí está. Hoy sí. Vamos a ver objetivos. Aplicar título. Ahí está. Eso lo vamos a hacer con estos dos. Entonces ahorita. Luego deseamos el índice. Simplemente lo refrescamos. Ahí está. Esta es la parte que veíamos con lo que se le llaman los títulos. Ocupando documentos de Google. Allá.